La supervivencia en pacientes con cáncer renal avanzado pasó del 5 al 30% en los últimos años. Oncólogos especialistas han abordado el diagnóstico precoz, la tasa de supervivencia y los avances logrados frente a una patología que suele aparecer en la quinta o sexta década de vida y tiene una incidencia en España de 6.000 casos anuales con resultado de 2.000 muertes. El doctor José Ángel Arranz, presidente del Grupo Español de Oncología Génitourinaria, avala estos resultados. Recientemente, en los últimos 3-4 años, hemos tenido varios ensayos clínicos que han demostrado un incremento en la supervivencia global de nuestros pacientes y que dejan abierta una puerta a la esperanza para empezar a hablar de curación en cáncer renal avanzado. Durante el debate Cáncer renal, una mirada sobre la supervivencia y la calidad de vida, celebrado en la Agencia EFE en colaboración con Bristol Myers Squibb, los expertos han explicado que si el tumor se detecta en su primera fase, se cura el 80% de los pacientes, mientras que en la segunda fase sobreviven dos de cada tres pacientes y en la tercera, la mitad de ellos logran superarlo. El doctor Enrique Grande, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital MD Anderson Cancer Center y Juan Carlos Julián, director general de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, destacan estos avances. Ahora estamos en la época de la inmunoterapia. Cada vez tenemos mejores fármacos inmunoterapicos que lo que hacen es estimular a las defensas del propio paciente para que ellas sean capaces de reconocer al tumor y atacarle. Si somos capaces de estimular esas defensas, estamos muy cerca de alcanzar una cronificación o por lo menos mantener el tumor controlado sin crecer durante años. Ahora mismo hay muchas investigaciones y nuestra reclamación principal es que eso en breve llegue lo antes posible y podamos acceder a tratamientos que mejoren la calidad de vida de estas personas. Unos resultados esperanzadores para los tratamientos que se ofrecen a los pacientes que buscan reducir los efectos de este tipo de cáncer que afectan un 66% a hombres y es considerado como uno de los grandes desconocidos ya que la mayoría se detectan de manera casual.